Se trata de un ciclo que ya está iniciado de alguna manera el año pasado con distintas propuestas de muestras que se desarrollaron en la Biblioteca Central de la Universidad y este año tiene continuidad ya con una sistematización en la programación que inicia, como vos bien decís, el jueves 24 de agosto con una primera muestra que tiene como presentación trabajos que se han desarrollado en el taller de morfología y diseño que coordina el profesor Mario Gallo. Se trata de banners en gran formato que de alguna manera hacen una síntesis de lo que implica fauna y flora regional pero específicamente vinculado a lo que es el bosque autóctono de la universidad que es un relicto significativo que tenemos en el campo universitario y que tiene que ver con patrimonio tangible e intangible y que tiene que ver con la memoria no solo de Río Cuarto sino de la región. ¿Esta será una primera muestra y luego seguirán los otros talleres? Sí, los otros talleres y también artistas de la ciudad. La segunda muestra se va a estar concretando el 14 de septiembre y está de la mano con un curso taller que va a estar dictando Osvaldo Quiabaza, un importante artista muralista de Mendoza que va a estar en Río Cuarto y aprovechando la venida de este artista Quiabaza vamos a también tener la inauguración de la muestra que se coordina en el taller de arte mural y escenográfico que desarrolla Paco Rodríguez Ortega. Esto va a ser como un comienzo que va a estar teniendo mensualmente un par de muestras y que va a estar culminando en el mes de diciembre.